Vamos a ir a Los Ángeles con Yomari Goizo, nuestro experto en moda y belleza, así que ya te había extrañado mi querido Yomari, ¿cómo estás? ¿Qué nos tiene preparado para esta tarde? Bueno, sin música pero el baño. ¿Cómo estás mi barbarita, mi muñeca? Yo siempre tengo que bailar, es lo que tiene. Mira, estoy cansadísimo porque he estado una semana entera de gira con Amaya Montero en Argentina y en el DF, así que te traigo unos tamales, unas cosas. La semana que viene que te los voy a llamar a Miami porque voy, pero primero dentro vídeo. Calmaros, calmaros. Pásale, mi reina, pásale mi reina. Ya, ya, síganme. Bueno, ya que estamos aquí, sí, me dejaron entrar, estoy en la ciudad de México, ella es mi seguridad. Ya personal, nunca muy chifra, qué bárbara. Yo os he extraído la moda y os voy a contar cómo todos somos modelo de alguien. No voy a hablar de esas madres que esas hijas están mirando y son más corrientes. No, hoy no me voy a meter con ellas, hoy me voy a preocupar en crear moda, cómo todos somos modelos de alguien. Yo estoy de gira con Amaya Montero. Y le pido, por favor, Amayita, déjame grabarte, déjame preguntarte cómo tú creas tu imagen, cómo creas tu moda, cómo, qué hay detrás de un disco, de una foto. Please, me dijo que sí. Amaya, soy Yomari. Sí. Yomari. Amaya. 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 Amaya, bueno, no me salen las lágrimas. somos todos como individuales para crear lo que es una moda en general y más la comunidad latina que con la penita de dios le damos mucha ayudita bueno ya lo dije importante mantener la identidad adentro de que hagas cambios de que ir a mejor mejor que eso es lo que yo siento siendo que maquillarte es para mejorar algo que no para cambiarte y vestirte de forma que vaya a ser a modo no pero que mejore tu silueta que mejore sobre todo algo que uno pueda defender algo con lo que uno se sienta cómodo algo con lo que uno pueda ir caminando por la vida con tranquilidad quiere decir y sintiéndose uno y creo que lo más importante es ser uno mismo y dentro de todo esto dentro de tu estilo pues ir siempre intentando mejorar entonces este disco que es como mi segundo paso en mi guerrero el solitario quería cambiar un poco el pelo quería cambiar la imagen y lo puso en manos de llamar yo estaba aquí chillando y atrás o sea esta la foto aquí estaba yo aquí estaba aquí y yo estaba aquí como en el rumino nooo eso se echaba el aire del pelo no porque eso es histérico no porque eso es histérico no se han llamado todo el día aló ah sí 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 ya está es que está llamando porque se tiene que ir es la gente de la mañana bueno sí ahora vamos tres minutos estamos ahí abajo mentira en tres minutos estamos tres minutos por una celebridad y son quince veinte o sea no pasa nada os tengo que dejar ahora regreso la vamos a prepararla vamos a maquillar venga vámonos vámonos bueno mi querido yomari quiero decirte que está más hermosa que siempre eso sí te puedo decir muy linda que está maya pues sí la verdad y yo lo agradezco mucho que me dejó entrar pero vamos a hablar de lo que es esta semana porque barbarita todos somos modelos y todos creamos moda tú tienes dos hijas y tus hijas siempre te van a mirar a ti como te vistes como te arreglas y todo y bueno y tú estás en televisión yo estoy en televisión y ahí tenemos mucha gente que nos mira si lo hagamos bien o lo hagamos mal pero yo creo que lo que quiero enseñar esta semana hay que diferenciar lo que es moda y lo que es tendencia las marcas de ropa crean la tendencia claro que ellos quieren que cada semana nos compremos una cosa diferente por ejemplo ahora se llevan los colores chillones pero la moda es sentirte guapo o sea mejorar tu imagen eso es la moda la moda no es llevar lo que en ese momento quiere las grandes marcas que lleves eso son las tendencias y eso es lo que quiero que aprendamos y a veces las tendencias no son para nosotros hay cosas que no nos quedan a nosotros entonces creo que no tenemos por qué ponernos lo que está en tendencia tenemos que ir a la moda o sea vernos bien y ser nosotros que eso es lo que amaya me decía que ella yo muchas veces le quiero hacer locuras en la cabeza por ejemplo en el teletón en todo eso le quería hacer locura y ella me dijo no porque esa no soy yo y yo quiero verme como yo soy pues más bonita que me opinas barbarita lindo consejo para terminar la semana gracias mi querido yomar y sabemos que vienes a la ciudad de miami así que estaremos esperando aquí con los brazos abiertos esperamos aquí en el estudio y para que nos comentes obviamente de que va a estar tratando esta semana me imagino que de la moda pero bueno estaremos esperando aquí en el estudio para que nos comentes os mando muchos besos ya mi papelita que no sé dónde está ya no quiere hablar conmigo tan triste ella está aquí está escuchando es que hablas tanto que tenemos que entonces dividirlo entre dos personas tú sabes bueno que casi no dejas no seas así bárbara no seas así estás tremendo bueno gracias yomar y aquí te esperamos y ya saben que si quiere consultarle a yomar y cualquier duda sobre su imagen puede escribirle a la moda con yomar y punto univision punto com o entre a univision punto com y busque primer impacto ahí va a encontrar toda la información con respecto a este personaje nuestro fashionista de moda y el día el día de hoy